Lo logramos llevar por nombre, y si así, con fierro dijo el herrero, con paz hermana Así es mejor No quieras cromar, será el ritmo de allá en arete No hay que alabarlo, si es que me voy, miro a salte Volte a buscarle, nadarse a la calle, solo hay que chicarle Mi piezo patenta, es triste, es a ver adelante De frente al ocho y traigo el riso, si quieren comparese Pa' poder llegar, primero quitarse, después per cenarse Vete a hacer, vete a hacer, vender cuadros a los blancos Ángeles por el cielo, y otros por la tierra cruzando Lo logramos Si a ver con la prueba de renovación, rumbo a decir Amigos, se sobra seis, pero ya se han comprobado Solo cuando trae agua y río, se acerca el ganado Interesado, vienes y llamarlo Bueno, necesario El que come callado, es más, el vivo por el que hay doble plato Es mejor el silencio que el ruido, si es malo alegato No hay que escucharlo Me apodo en los años Y me ocupo recalcos Si en la barra, en el toque, nunca es tarde Con las fotos, ya lo atiendo Pa' descanso, mientras hay que salga cuatro Abusado 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 Si es mejor Si es que eres mi copa de la barra Esa Abusado Abusado Camina Abusado Arrut